Colorado registró una baja respecto a las internas anteriores, pero en ese panorama hubo una lista que se destacó que obtuvo el doble de lo que había obtenido la vez anterior y fue la más votada del Partido Colorado. La encabezaba el diputado Gustavo Zubía. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Bienvenido. ¿Cómo tomó esta votación que resultó tan halagüeña su lista? Bueno, lógicamente con alegría. Un buen resultado no estaba previsto por el descenso de los votos del partido. Así que un incremento en el momento en que el partido desciende a la votación es bienvenido. ¿Se arrepintió de haberse bajado de la candidatura presidencial? Porque capaz que podía ser presidente. No, para nada. Podía ser presidente en el futuro. Candidato, ¿no? Quedaba como candidato. No, no. Para nada, al revés. Me felicito. Ajá. Todos los días me saludo y me felicito. Digo, qué inteligente. Fue una jugada inteligente. Con un problema de ego lamentable porque tuve que convencer a mi ego y mi ego se quejaba. Y decía, no te bajes, no te bajes. Pero la inteligencia pudo más que el ego. No siempre puede. Esta vuelta pudo. Y me pareció muy oportuno porque ayudamos con énfasis la candidatura de Ojeda y me parece más pertinente como candidato presidencial de lo que hubiera podido ser yo. Yo reitero una y otra vez, soy monotemático. Estoy vinculado a los temas que me crearon erupciones en el pasado y quiero sacarme esas erupciones pudiendo lograr que tantos proyectos de ley que he presentado lleguen a destino que no lo han hecho. Y eso es lo que me afecta básicamente. A propósito de eso, su bajada de la precandidatura fue en el contexto donde decía que había que, lo voy a parafrasear, usted me corregirá, cerrarle el paso a la centroizquierda dentro del partido colorado. La centroizquierda en particular, usted había apuntado entre esos temas que le generaban erupción a algunas de las medidas de seguridad de la candidatura de Robert Silva que ahora no solo está en la fórmula, sino que además Ojeda, incluso ya a partir de que usted se incorporó, decía que su plan era que Sanjurjo, que es el ideólogo de buena parte de las medidas de seguridad de Robert Silva, congeñara con usted las medidas de seguridad del partido colorado. ¿Usted eso cómo lo ha visto? ¿Cuánto margen para el diálogo y la negociación hay entre su mirada y la mirada de Sanjurjo? Margen para el diálogo es pleno. No, soy un individuo que conversa, me pelearé pero converso, es decir, es una forma de entenderse a veces el discutir, punto uno. Punto dos, no han empezado todavía los contactos, he sido insistente con Ojeda de que tenemos ya que empezar a armar esos grupos. Mi previsión es que van a haber discusiones, mi previsión es esa, porque obviamente hay puntos en los cuales tenemos diversidad de opiniones. La otra previsión es que en este negocio, como en cualquier negocio, hay opiniones diferentes en todo. A veces cuando los candidatos hablan de que tenemos posiciones monolíticas, a mí me rechina, porque monolítico que yo conozca hace unos cuantos años que no lo veo. Así que posiciones monolíticas no hay, discrepancias hay. Podrán a veces acallarse, en lo personal no pienso acallarlas, tendré que pactar. Ya con Ojeda hemos pactado. En el punto de un Ministerio de Justicia tenemos posiciones antagónicas, diversas. Se puede transar, y sí, es necesario si se pueden impulsar otras ideas. Así que el no tener ideas semejantes es una constante en la acción política. Y en esa tranza, ¿cuál es el punto en el tema de seguridad? Porque es su tema, como usted acaba de decir, a usted no le interesa la agenda completa, le interesa este tema. En ese punto, en esa tranza, ¿cuál es el punto innegociable para usted? ¿Qué es lo que tiene que hacerse que no se puede transar? Bueno, como hay varios que los podríamos tildar de poco negociables, no es una pregunta que pueda contestarse. Hay temas esenciales. La reestructuración de la fiscalía por defecto profesional de haber sido fiscal es para mí importantísimo. La reestructuración de Carles es importantísimo. El tema de darle vida nuevamente a las comisarías como no se le ha dado es importantísimo. Pero son todos temas de ver en cuál se puede avanzar y en cuál no. Me quedó una parte de la pregunta que es la relación con Robert Silva cuando yo manifesté de que había otra corriente en el partido más de centro izquierda a la cual no me quería plegar. Bueno, eso no implica el no respeto con Robert. Hemos tenido siempre una buena relación personal. Sí, ideológicamente, estimo que tiene una orientación de centro izquierda. En lo personal, mi deseo era que fuera Ojeda, el candidato del partido. Lo logré, o por lo menos auxilié a esa solución. Y eso no significa que sea una persona con la cual no se pueda trabajar. Pero usted se unió a Ojeda con el objetivo de bloquear a Robert Silva, de que evitar que él crezca. Y hoy es el candidato a vice por la fórmula del partido colorado. Lo que pasa es que cometo el error de hablar claro. Sí, habló con otras palabras mucho más ofensivas incluso, ¿no? A ver. Zurdaje, ¿no le decía que era el zurdaje? No, no, no. Empezamos con los problemas de los zócalos. Ahora me van a sacar zurdaje. Jamás he utilizado esa terminología. Jamás. No, no, pero no empecemos con los problemitas. A mí me encanta venir con ustedes justamente porque hay discusión. Pero la discusión... ¿No le parece que tuvo una actitud ofensiva con Robert Silva durante la campaña? ¿Usted no tuvo una actitud ofensiva con Robert Silva? Pero es que no es mi estilo. No. El estilo de... Mi estilo es combatir, pero no ofender. Así que zurdaje bajo ningún concepto lo dije. Bien. Hablé de una orientación de centro izquierda. Es totalmente respetuoso. No entiendo por qué los agravios. No entiendo que alguien se sintió ofendido. Lo que se entendía era que dentro de una interna de un mismo partido era raro generar o tratar de generar una especie de, ahora que está de moda el término, cordón sanitario, hacia la centro izquierda. O sea, bloquear dentro de la interna de un partido un espacio en... Déjeme que le abra los brazos para así la imagen sale. ¿Y por qué no le hacen esa pregunta al Partido Nacional que en este momento se encuentra con ciertas dificultades vinculadas a las orientaciones? Se la hacemos, ¿eh? Se la hacemos también. Ah, bueno. Claro. Es decir, no es un fenómeno para nada raro. A ver, el problema, es decir, yo hago alianza con B para impedir de que se salga. ¿Eso qué? Es un agravio para alguien. Es la más lógica de las actitudes desde hace 4.000 años, desde que los griegos estaban levantando el dedito. Es lo más lógico. Aliarse con alguno para impedir que otro... Ahora, cuando eso se dice, siempre volvemos al problema de hablar y hablar claro. Cuando eso se dice, causa molestia. No. Sigo manteniendo lo mismo. El respeto por la figura de Robert, por sus asesores, la eventual discusión que tendrá que plantearse cuando impulsemos nuestras ideas, el resultado que capaz que no es el 100% halagüeño para mí, como suele suceder cuando hay que aunar ideas, y para nada el irrespeto. Simplemente una estructura de poder, como son las estructuras políticas, para las cuales busqué la alianza con Ojeda. Ojeda, justamente estos días, ha dicho, ¿no?, que ya va a empezar a trabajar el equipo de seguridad, en el que va a estar usted, también va a estar la doctora Fossati, exfiscal. Exacto. ¿Ahí siente que la incorporación de Fossati al Partido Colorado y puntualmente al equipo de seguridad, en el que van a trabajar juntos, refuerza o puede reforzar estas ideas suyas sobre las de Sanjurjo, por ejemplo? Estimo que sí, pero no puedo poner las manos en el fuego. Con Fossati, como dije el otro día, hemos tenido las más hermosas discusiones con el respeto personal, pero hermosas discusiones, más de una hora de discusión intensa, no como con ustedes, que obviamente me tratan muy bien y siempre vengo muy agradable. Ah, ya no lo he tratado. No, y cuando una discusión es intensa de una hora, no es que se traten más las personas, es que genera adrenalina. No pone las manos en el fuego por Fossati. No, no, no. No pongo las manos en el fuego porque todo devenga en términos pacíficos. Tenemos una gran sintonía con Fossati. ¿Y de qué discutían tanto? Perdón, que abrió esa puerta. Déjeme terminar la frase porque quiero el concepto entroncarlo. Enorme respeto, enorme respeto por las posiciones que ha asumido y cómo ha sido objeto de ataque, pero reconocimiento de un hecho histórico que es no siempre hemos coincidido, hemos discutido. Así que espero que podamos coincidir. Si no coincidimos, esto va a estar hermoso. Va a estar divertidísimo. Ah, va a estar hermoso. ¿Por qué discutían tanto? Pero pienso que sí, pienso que vamos a coincidir. Tenemos muchos puntos en común, tenemos una historia común dentro de Fiscalía y tenemos lamentablemente una experiencia dificultosa en la gestión del ex Fiscal de Cortes, Jorge Díaz, con quien estuvimos en discrepancia ambos por temas vinculados a lo ideológico. Así que espero que haya una concordancia. Me alegra la llegada de Fossati porque es una persona que sabe, así que me alegra. Y lo que decía, más una ironía en el sentido de que devengamos por caminos de paz, que son los más aburridos. Lo más interesante es poderse expresar. Pero me queda la duda de por qué discutían tanto. ¿Sobre qué temas discutían una o otra? Ah, sobre temas administrativos en oportunidad de haber estado en la Fiscalía de Maldonado ambos. Lo que pasa es que la gerencia de la Fiscalía iba rotando año a año entre cada uno de los fiscales. Entonces, imagina usted que cuando rotan esas gerencias la administración hay temas que son a veces discutibles. Pero siempre con un enorme respeto de su condición de buena persona y su capacidad para enfrentarse a los camiones de frente. En eso siempre le valoré. Esa capacidad de enfrentarse a camiones de frente es para mí un hecho destacable. ¿Quién va a laudar estas diferencias cuando tengan que hacer el programa o cuando tengan que asumir si asumen alguna responsabilidad? Los hechos. Los hechos van a laudar. No hay una autoridad de que, digamos así, pueda tener la última palabra más allá de que Ojeda es el candidato. Pero creo que van a ser necesariamente la lógica. Los hechos no es un tema para ganar o perder. Es un tema para conceder, obviamente. No me es siempre fácil conceder, pero bueno, tendremos que hacerlo en virtud de tratar de sacar un programa común dentro del partido en un tema que sigue siendo importante como es el tema de seguridad. Fue importante en las elecciones pasadas y va a ser nuevamente importante porque es un tema que no se ha laudado. Ustedes me han sentido más de una vez ser muy crítico con el frente pero ser muy crítico también con el actual Poder Ejecutivo en la conducción del tema de seguridad. Es un problema que es un problema no un tema que hay que solucionarlo con un acuerdo país. Es que es un tema país. ¿Y Sanjurjo es uno lo del elenco actual? Es uno del elenco pero el elenco es numeroso. Es numeroso pero Sanjurjo es importante. Es importante pero algún votito ahora me voy a permitir una pequeña malicia. La primera malicia de la mañana. Algún votito más hemos sacado y espero que sea respetado un resultado electoral. Sí. Un resultado electoral. Después está digamos el camino que marca el calendario electoral y ahí algún votito más también sacó el Partido Nacional que es quien tiene todas las de ganar y participar en el balotage por la coalición con la foto de hoy y ahí Álvaro Delgado digamos el socio político es el propio ministro del interior Nicolás Martinelli y los anteriores. La prueba está que este gobierno ha sido conducido por un Poder Ejecutivo blanco un ministro del interior blanco otro ministro anterior blanco el fallecido Larrañada Blanco es el Poder Ejecutivo y por eso hemos tenido desacuerdos yo tengo desacuerdos profundos con la conducción de los últimos años del Ministerio del Interior. Me quedó una duda de algo que dijo al pasar ustedes tenían con Ojeda diferencias a propósito del Ministerio de Justicia ahí es una idea que aparece en varios programas no en todos los programas o no todos los candidatos lo manejan con las mismas atribuciones entienden que deben tener las mismas atribuciones en el caso de ustedes ¿cuál era la diferencia y cómo la saldaron? Es una diferencia conceptual no fue saldada es decir expresamente en el programa conjunto que establecimos dijimos que en ese punto hay discrepancias mi posición es que el Ministerio crear un Ministerio de Justicia es crear una estructura burocrática por encima de estructuras burocráticas que no están funcionando entonces para mí hay que solucionar las estructuras menores le hace fiscalía y le hace cárceles solucionar la burocracia en las estructuras menores para luego imponer una estructura mayor establecer una estructura mayor donde hay problemas no va a solucionar a mi juicio los problemas internos y en su idea digamos porque por ejemplo parte de las atribuciones que no todos le atribuyen pero varios de las propuestas implica que el INR por ejemplo pase al Ministerio de Justicia en su idea sería que el INR siga siendo un servicio descentralizado siga siendo no, no lo es no lo es la idea era que se convirtiera en uno la idea de el compromiso país era crear un servicio descentralizado dependiente del Ministerio del Interior yo comparto esa idea no comparto la idea de crear un servicio descentralizado dependiente de un Ministerio de Justicia a crearse y no son se podrá imaginar temas menores es temas nada menos que la organización de la población carcelaria la población de custodia es una población policial venir a depender de otro Ministerio a mi juicio crearía dificultades pero es un tema a discutir no tengo que sostener de que es un tema en el cual no pueden haber concesiones porque yo estoy proponiendo otros temas también que quiero que una vez se defina el tema de la fiscalía sigue siendo a mi juicio el absurdo más grande seguimos teniendo una fiscalía acéfala no hay jerarca la doctora Ferrero la respeto enormemente pero está en la línea de tres tercer suplente no puede exigírsele resultados cuando está en esa línea de poder de fuego disminuido no es un problema de diseño institucional más allá que usted tiene críticas sobre el diseño institucional es un problema de los acuerdos políticos este parlamento pudo haberlo asignado y no encontró los acuerdos para hacerlo este parlamento no tanto el presidente de la república es el que tiene asignada la función de designación del fiscal de corte con los consensos pertinentes hay que negociar a mi que negociar a veces me cuesta un poquito porque hay que ceder bueno pero el presidente de la república tiene esa obligación ¿está omiso el presidente en mandar un nombre al parlamento para que lo acepte o lo rechace? a mi juicio está omiso no en mandar un nombre está omiso en hacer todas las gestiones yo llegué a consultar por intermedio de terceras personas al expresidente Mujica y estaba de acuerdo en el proyecto de triunvirato hasta llegó a expresarme a través repito de terceras personas ¿no puede hablar con Mujica directamente? el quinto virato ¿es otro de los que no lo recibe? ¿no lo recibe la calle? ¿no lo recibe Mujica? no, es otro no por ahora tenemos uno solo no, dos no me recibe la calle ¿y Mujica? no he intentado ah, no quiso no he intentado los oficios de los intermediarios han dado a mi juicio el resultado pero la idea que me planteaban a través de ese intermediario de Mujica era no un triunvirato sino un quinto unvirato como es la corte en este momento ¿por qué cree que el presidente no mandó ese nombre? porque llegar a una negociación es difícil y hay que hacer concesiones y puede ser una demostración de poca fortaleza creo pero es un creo y los creo como decía mi padre que no era católico a creer a la iglesia es decir partida de la base de que son meramente especulaciones yo creo que el presidente también no ha querido no solamente en el tema fiscalía en todo el tema que hace a los problemas de seguridad no ha querido envicar fuerte con determinado tipo de estructuras arcaicas no ha querido envicar contra lo que intenté hoy ingresar el tema que es una concepción del ciudadano medio uruguayo que se resiste al concepto de represión no solamente las posiciones en la izquierda tienen prevenciones contra el concepto de represión sino que hay una concepción que se ha extendido a la sociedad en general y esa prevención frente a la represión tiene como consecuencia que los sistemas políticos son también excesivamente prudentes excesivamente hay que ser prudentes siempre que hablamos de represión porque puede representar violación de derechos humanos pero no excesivamente prudente la excesiva prudencia ata las manos yo estimo de que hay una especie de extensión de esa prevención excesiva prudencia excesiva en la ciudadanía frente al tema bajando a tierra eso en términos concretos que quiere decir esa idea que usted ha manifestado otras veces de que esperaba que hubiese por ejemplo o que no veía tantos enfrentamientos entre policía y delincuentes o sea ¿cómo se baja a tierra? bajándolo muy a tierra vamos por ahí vamos por ahí todos tenemos noción de la importancia de la interceptación de cargamentos de droga que se han suscitado en los últimos años en forma importantísima sin embargo no tenemos concepción de los enfrentamientos agresivos con los delincuentes que están en ese acto están en la en la elaboración y distribución de la droga eso es un indicio de que no hay un enfrentamiento directo que se procura no tener ese enfrentamiento directo si no no tiene lógica no tiene no tiene razonabilidad de que no haya ese tipo de enfrentamiento lo que seguramente respondan desde el gobierno si lo están escuchando es en realidad porque digamos son cosas digamos los cargamentos que se identifican etcétera es una parte del negocio y de la cadena que es distinta a quienes están en las bocas y lo que van a decir es la cantidad de comisos de comisos no sé si la expresión allanamiento cierres de bocas ha aumentado en los últimos años eso seguramente es el argumento que pondrían arriba de la mesa desde el gobierno bueno si me están escuchando no creo que me estén escuchando el programa por ustedes por ustedes no por mi porque intentaba hablar con el presidente y voy a batir el récord de terminar el periodo sin lograrlo lo que apunto da para la discusión pero tiene sentido que estemos incautando celulares hurtados y que no tengamos enfrentamiento con quien ha hecho el hurto de ese celular y ojo una cosa es un celular y otra cosa son cargamentos de millones de dólares ¿tiene sentido? hay algo algo que huele mal en ese tipo de carencia de enfrentamiento yo les contaba una anécdota que cuando hicimos visitas con la comisión de seguridad del parlamento a seccionales muy pesadas de montevideo muy pesadas la pregunta fue ¿cuántos enfrentamientos violentos tuvieron en los últimos cuatro meses con elementos delincuenciales? y la respuesta fue ninguno ninguno bueno es un poco tratando de parodiar esto es como preguntarle a la emergencia del clínicas cuántas atenciones de accidentados tuvo en los últimos cuatro meses y que le digan ninguna algo está pasando porque accidentes hay en montevideo pero cuál es ¿es un pacto de una agresión? no no creo que sea la palabra pacto es una búsqueda de evitar el conflicto el conflicto violento en la búsqueda de evitar el conflicto hay anécdotas me parece que no nos va a dar los tiempos porque ya uno tiene inconscientemente el insumo del tiempo pero hay anécdotas de donde la policía ha tenido posiciones de retroceso retroceso y todo eso conlleva una filosofía que en algún momento en alguna discusión que tuvo con algún jerarca me fue expresado bueno protegemos a nuestra fuerza bueno no creo que el mecanismo de protección a la fuerza sea el no afirmarse en el enfrentamiento cuando es necesario ¿eso cuándo se instaló? ¿con la arañaga? ¿con Heber? ¿con Martinelli? con la arañaga no se instaló a partir de que el fallecimiento de la arañaga ya conocen mi forma de razonar yo valoré enormemente la acción de la arañaga hubo una disminución de delitos no es imputable a la pandemia porque en otros países los delitos crecieron y además no tiene sentido permítanme un ejemplo repetido que el rapiniero por la pandemia y por no contagiarse no asaltara la estación de servicio y las rapiñas bajaron enormemente hubo una gestión de la arañaga que tuvo capacidades emocionales no había gente en la calle lo que pasa no había tanto material para rapiñar porque no había gente en la calle por favor eso es como yo pinto ¿sabe usted? y es como decirme no, hoy día nublado se puede pintar hasta de noche y hay cuadros hermosos así que material humano es rarísimo el ejemplo que puso ¿eh? es rarísimo el ejemplo que puso ¿se puede pintar de noche? no, no, por supuesto que se puede pintar de noche pero es verdad que es más difícil rapiñar sin gente que con gente pero no me digas sin gente yo seguí saliendo a la calle en forma normal y ustedes venían a hacer el programa también con un tapabocas pero es que no es que desaparecieron las rapiñas es que bajaron bajaron pero bajaron a la mitad a ver yo le pregunto me gusta porque así nos trenzamos una buena vez porque estaba el rapiñero algo está saliendo mal algo está saliendo mal el rapiñero con el tapabocas tenía esa facilidad de ser no reconocible que decía no rapiño porque me contagio pero es que nadie lo planteó desde ese lugar el rapiñero no es que no rapiño porque no me contagio pero en todo caso si hay menos gente circulando evidentemente pero las estaciones de servicio seguieron funcionando o cerraron cerraron no había plata la gente no echaba combustible no había cash había platí porque tienen esa resistencia a entender que la rañaga tuvo una dirección emocional completamente diferente de la policía motivó el otro punto donde se implementó el parate o sea la rañaga para usted no pero donde quien puso el bueno no se enfrente con la delincuencia no tengo elementos de juicio es una impresión yo le pregunto sobre el origen de la raza humana y usted va a empezar a policiar porque no tiene elementos de juicio en qué ámbitos la policía retrocedió como dice usted ¿cómo? en qué ámbitos la policía retrocedió en el enfrentamiento callejero de los núcleos violentos hay antecedentes de ahora sí utilizar un lenguaje vulgar porque es lo que le expresaron a la policía váyanse de aquí porque si no y le pongo los puntos suspensivos y ante eventos de esa naturaleza han habido retrocesos policiales eso no lo puedo asumir como parte de una política o de una estrategia de copa pero usted puede reconocer a partir de cuando los empezó a ver estos retrocesos son posteriores a la era la rañaga la era Geber entonces a la era y concomitantes a la era Geber y lamentablemente a pesar de que el ministro actual a mi juicio ha intentado hacer más no han llegado a tener la tarjeta verde que en fútbol no existe tarjeta verde pero debería de existir hay alguien que tiene las tres tarjetas la verde la amarilla y la roja aquí y que saca una o saca otra están todos con la tarjeta verde porque pueden seguir jugando claro hay alguien que tiene las tres tarjetas ese alguien es el presidente de la república está enojado con el presidente de la república no estoy para nada mañana me invita a tomar un café o a comer pero no no ustedes no tienen la bola de cristal no no está pasando esto es política a ver en política yo he visto que los más enconados se invitan se abrazan se besan y están 100% de acuerdo pero cuando usted más le reclama al presidente de la república el presidente menos lo invita es lo que está son hechos pero estoy logrando mi objetivo ¿cuál es? que no me invite ese es el objetivo que no no a ver pero pongan un poquito de vuelo poético si no eso se transforma en curioso donde no lo invitaron a participar fue en la reunión del domingo en la noche de las internas donde participaron los ex precandidatos Julio María Sanguinetti también Gustavo Osta había una crónica del diario El País que dice su vida quedó con la ñata contra el vidrio porque le cerraron la puerta en la cara en un azul de frío como dice el tango ¿le ofendió? ¿que no lo hayan considerado? ofenderme no bueno usted tenía la pretensión de entrar no tenía la pretensión partí de la base que habiendo entrado quien fue dos veces presidente de la república un estadista de primer nivel como es el doctor Sanguinetti pero con vinculación a uno de los candidatos ¿cierto? era posible que entrara otro con vinculación a otro de los candidatos que había hecho su esfuerzo pertinente entonces en función de esa articulación yo hice el razonamiento de que fue incorrecto inhabilitarme el ingreso no participó ninguna otra instancia donde se perfilaba la fórmula presidencial ¿verdad? en ninguna otra reunión en otra reunión sí hemos participado ahora en el SEM se le dio la bienvenida a la fórmula no, no digo a priori antes de que se definiera que iba a ser Robert Silva al visa hubo conversaciones hubo conversaciones ¿usted quién sugería? porque imagino que a Robert no sí a ver a ver si nos entendemos estamos en lo de hoy es política la emotividad en mi caso no está en primer lugar más allá de que cuando nos peleamos nos peleamos con intensidad la razón habilidad está Robert sacó la segunda ubicación en el partido fue altamente elogioso integrar la fórmula con él las divergencias ideológicas que podamos tener quedan en segundo plano lo primero es respetar voluntades populares del partido y darle unidad al partido a ver la lógica es que Ojeda busque la unidad a los efectos de operar así que me parece totalmente elogioso discrepancias ideológicas por supuesto puedo tener como puedo tener con varios discrepancias ideológicas como tengo con el presidente de la república y pese a eso sigo integrando la coalición es como la familia usted tiene el tío que tiene objeciones a su conducta y sin embargo lo trata y hasta lo besa bueno también aquí algo semejante pasa lo llevo de vuelta al tema de las diferencias con el ministerio del interior y le pregunto su opinión sobre este tema usted sabe que el ministerio encargó un análisis de los datos sobre el origen de los asesinatos que hay los homicidios a un sociólogo Emiliano Rogido ese otorgó una sorpresa en el sentido que disminuyó mucho según su análisis que se basó en el año 2019 la cantidad de homicidios que le adjudica a las bandas de narcotraficantes los homicidios que este estudio le encontró adjudicó a las bandas es apenas 1,9% le suma un 9,1% de otros asesinatos homicidios vinculados al narco en total ambas categorías 11% un número sorprendentemente bajo para lo que ha sido bueno el discurso oficial hasta este momento el observatorio el director el otro sociólogo Javier Don Angelo respondió con otro informe criticando el estudio de Rogido y reivindicando las cifras del observatorio que citan o que otorgan una prevalencia entre 40 y 50% a los asesinatos que tienen que ver con temas de bandas narcotraficantes y el narcotráfico ¿cómo se para usted ante esta polémica? con escepticismo porque todo depende del cristal con que se mira todo depende del criterio con que se mira hay evidentemente falta probatoria en numerosos homicidios para decir efectivamente 100% confirmado de que sea problema entre bandas sin embargo hay inferencias que uno saca inferencias subjetivas y si bueno no manejamos por inferencias subjetivas en todo este planeta Rogido le achaca al observatorio tener en esos casos dudosos un criterio muy débil para llevarlo al tema de las bandas bueno yo sería mucho más prudente en cuanto a criticar al observatorio por su razonabilidad en cuanto a que los homicidios son productos de enfrentamientos entre bandas determinados procedimientos que se usan al matar a una persona dan cuenta o permiten inferir quien es el que está atrás de ese homicidio yo me manejo por ese criterio subjetivo del punto de vista objetivo los datos ustedes saben que se pueden manejar de tal forma los números no mienten decía algún famoso y conocido uruguayo pero la interpretación de los números usted puede demostrar que no tiene no sé usted tendrá 30 años 35 años usted puede demostrar que tiene 18 si se pone a hacer un número lo puede demostrar así que no comparto en principio esa catalogación tan baja para los homicidios productos del narco creo que tiene razón el observatorio en cuanto a inferir pero claro si nos ponemos exquisitos no tenemos los elementos probatorios para decir si efectivamente son ahora los 15 disparos los 15 o 20 disparos que operan sobre una persona con antecedentes penales en situación de estar en el frente de su domicilio a mí me permiten inferir subjetivamente de que hay ahí un tema de ajuste de cuenta de combate por territorio de eliminación de la competencia y otra inferencia por falta de datos me parece que no es pero puede haber una jugada política de dado que se ha solucionado solucionado o no pero ha bajado lejos de solucionarse pero ha bajado el número de rapiñas ha bajado el número de hurtos pero con los homicidios no se puede siguen subiendo entonces hay una jugada de disminuir el peso del narco tratar de decir bueno no es este o sea no pudimos con esto no puedo eso sería realmente ser muy imprudente hay una jugada yo lo que estimo es que son datos que se realizan en forma diferente obviamente pueden llevar agua para distintos molinos obviamente pero no tengo capacitación para decir en este momento hay una jugada lo que creo que quitar la importancia al tema de homicidios que ha explotado en los últimos 15 años por decir que son las causas estarían más vinculadas a una violencia social expandida somos todos violentos es que somos todos violentos somos todos salimos de acá cualquiera de ustedes puede cometer un homicidio cualquiera de ustedes y yo también bueno esa violencia no creo que sea la explicación más allá de entender que vivimos esa sociedad para mí es el punto que no tenemos tiempo para tratarlo es la concepción del ciudadano medio uruguayo en desvalorizar el concepto de represión poniendo una excesiva prudencia en la necesidad de usarlo bueno va de la mano muchas veces eso con una violencia que se ha generalizado porque usted la información que tiene a través de los procesos abreviados sobre todo es que un homicidio muy especialmente agravado se puede transformar en un homicidio simple y puede obtener una pena de repente de 6, 7 años la vida humana ha perdido el valor el valor en términos de represión que tenía antes hay una sociedad más violenta es verdad pero creo que la violencia central sigue siendo por las bandas yo me imagino que uno de los argumentos para este punto que usted señala de que ve excesiva cautela a la hora de reprimir el delito y estar en enfrentamientos con los delincuentes es que escenarios de violencia pueden generar daños colaterales en el entorno más allá del riesgo que supone para la policía y por eso la otra opción me pregunto si las otras opciones no van por el lado de la inteligencia policial o actuar en determinados momentos sin la necesidad de entrar en un loteo por más inteligencia policial que usted ponga por más inteligencia que usted ponga como docente al dar una clase si no pone la firmeza de la autoridad de quien está dando la clase la cosa se le va pero por ejemplo hace unos días conversábamos con Fagundes que está encargado de la división de tecnologías del ministerio del interior y él hablaba del shot spotter esta nueva tecnología que se ha instrumentado una especie de software con sensores en distintos barrios que permite identificar los tiroteos cuando están ocurriendo con bastante precisión y eventualmente llegar antes a los lugares donde están ocurriendo ese tipo de hecho porque ya no hay que esperar que alguien llame que hay un tiroteo que explique más o menos la zona etcétera usted entiende que ese tipo de estrategias no han dado lo que deberían dar que son mayor cantidad de enfrentamientos por ejemplo mayor cantidad de enfrentamiento no por el enfrentamiento en sí sino por la imposición de la voluntad del Estado en todos los barrios de Montevideo la pregunta que yo hago hoy como hacía en el pasado ¿hay autoridad plena del Estado en todos los barrios de Montevideo? mi respuesta es no hay barrios que están por fuera de la autoridad del Estado en determinados horarios sobre todo usted tiene la información de que hay un tiroteo la pregunta es ¿hay capacidad hay inteligencia policial para hacerse presente durante ese tiroteo y poder aplicar las medidas de coerción necesarias? el Estado tiene que tener la coerción necesaria para controlar su territorio nosotros tenemos territorio no controlado y esto lo digo desde la coalición y muchas veces obviamente no agrada pero pongamos los puntos no vine a esta actividad para seguir repitiendo versos ¿esto significa que estemos peor que con el frente? no estamos mejor porque han disminuido una cantidad de delitos y no hemos llegado a los picos que llegó a tener el frente en 2018 con 420 homicidios ¿ahora significa que estemos bien? no no hemos cumplido me lo traigo siempre no hemos cumplido el compromiso país el compromiso país que habla de la fiscalía habla de las cárceles habla de las seccionales habla de incrementar la republicana pero no centrar toda la esperanza en la republicana la republicana no es Jesucristo la republicana es una fuerza de choque pero si no está utilizada con esa inteligencia que está faltando no es la solución final es linda para decir queremos republicana porque la gente imagina que puede haber mecanismos de enfrentamiento más eficaces pero con la republicana solo esto no camina con la foto de hoy el candidato a presidente de la coalición sería Delgado si eso sigue así el partido colorado tiene que pelear por tener la gestión de seguridad es decir el ministerio interior me parece una pregunta que tiene una parte no dicha y es usted tiene alguna esperanza de parecería una pregunta primero me contesta el partido colorado tiene que buscar y yo voy a intentar primero dentro del partido y luego seguir manifestando hacia afuera del partido tiene que buscar imponer su impronta en estos temas el partido colorado en estos cinco años no ha puesto su impronta a pesar de que había un diputado que gritaba por ahí y lo teníamos medio alejado porque grita demasiado bueno tiene que buscar esa impronta si llega en esa impronta a obtener un ministerio en el caso del ministerio interior va a ser un mecanismo lo que pasa es que su impronta no es la que reina en todo el partido la impronta a su guía está claro eso está claro pero también su guía casualmente está apoyando al candidato que fue más votado dentro del partido un poquito mejoró las acciones un poquito mejoró las acciones porque anteriormente no estaba apoyando a ninguno de los bloques mayoritarios pero entonces tiene que pelear por tener el ministerio interior el partido colorado no pelear porque no es un tema pelear es un tema político el ministro del interior tiene que tener respaldo el respaldo parlamentario y el respaldo mayoritario del parlamento viene estando en conexión con el partido que gane o con el partido que gane el poder ejecutivo ayer estuvo acá piensa que va a ser el partido nacional ayer estuvo acá a Radadelli de Cabildo Abierto y reivindicó el eslogan se acabó el recreo volver al se acabó el recreo porque alguien tendría que votar a su vida y no a Cabildo Abierto reivindicó diciendo se cumplió no por eso va en línea con usted porque hay que elegirlo alguien lo votaría a usted y no a Cabildo que es como la matriz de se acabó el recreo porque Cabildo ahora me va a permitir una ironía un poquito de grasejo porque ya que no tuvimos enfrentamiento pongamos grasejo Cabildo Cabildo no va a tener dos fiscales que estuvieron en la cocina del combate contra el delito y saben de las insuficiencias del Estado en términos técnicos no en términos simplemente de opinión y le preocupa la eventualidad de que si todo se da como viene indicando las encuestas tenga que votar en noviembre una fórmula con una infiltrada del Partido Comunista como sugiere su novia por religión que agresivos sus dichos no no pero lo acaba de decir usted diciendo como dice pero lo asumió usted yo no no es una pregunta si a usted le preocupa lo que la preocupación es que alejó a Fossati del Partido Nacional acá está es una lástima que esto se plantea al final la doctora Fossati no dijo que sea una infiltrada dijo que conoce la infiltración que lleva a cabo la izquierda en situaciones como esta conozco muy bien las estrategias de comunistas y gremialistas se infiltran y destruyen conquistan con facilidad no es lo que usted dijo usted le imputó haber dicho sobre Ripoll esas manifestaciones y ella lo hizo en términos genéricos pero cuando asume a Ripoll como candidato a la vicepresidencia es obvio que está hablando de ella pero ahora ustedes se ponen en no puristas lo que corresponde el purismo significa respetar las palabras ella no se pero esto lo estoy haciendo para divertirme ¿qué le parece Ripoll? voy a los bifes en lo personal con Ripoll hemos conversado en el programa esta boca es mía en lo personal un elevado concepto de su capacidad conceptual ahora como jugada del partido nacional la veo muy peligrosa muy peligrosa porque la estrategia es aliarse con una persona que ideológicamente ha tenido conceptos totalmente divergentes con los conceptos de la coalición es ver los videos hasta que no empecé a rever algunos había visto los videos en mí había una parsimonia frente al tema cuando empecé a ver los videos entré en alarma pone en riesgo que la coalición gane las elecciones pongo en riesgo que la coalición tenga un marco firme conceptual y no tenga que echar mano a ayudas de izquierda volvemos a ese concepto que yo manejo como central en esta conversación a nivel de concepción de ciudadanía hay una especie de búsqueda de una excesiva prudencia en determinado pero digo si pone en riesgo esta fórmula la inclusión de Ripoll pone en riesgo que la coalición vuelva a agarrar tonto no hay ninguno cuando eligen concertar una fórmula como esa es porque hay muchos que piensan que va a ser beneficioso pienso que va a ser muy riesgoso que fue una decisión pensada no creo que haya sido decisión de último momento es riesgosa de repente le da rédito al partido nacional o al partido colorado iba a hacer esa apreciación política yo aviso cuando hago apreciaciones políticas al partido colorado le puede ser beneficioso porque puede haber un votante más conservador dentro del partido nacional que diga quien es el que tiene ideas más de centro derecha y puede ser este humilde servidor que dentro del partido colorado está tratando si Robert Silva es centro izquierda Ripoll que es no me obligue a clasificaciones a clasificaciones absolutamente perdidas ya eso quedó la centro izquierda pero usted dijo que Robert Silva era centro izquierda y Ripoll debe ser izquierda plena izquierda plena con pasados de izquierda ultra lo que pasa que por eso entró en alarma por eso entró en alarma dijo porque entró en alarma ve una oportunidad política para el partido colorado pero entró en alarma la alarma la alarma implica a nivel de coalición una evolución creo que compleja peligrosa una apuesta peligrosa pero repito lo de hoy el partido nacional no es tonto si hizo esa apuesta es porque está viendo que puede haber provecho puede haber provecho para el partido colorado pienso que sí ya la doctora Fosati hizo el pasaje de cancha inauguró el puente y ese puente le está robando la frase Sojeda como robando lo tengo al lado mío conversando todo el día él me ha robado alguna y otra esta es suya la del puente es suya no, no es mía la del puente es de Ojeda yo digo estoy dispuesto a no cobrar peaje por pasar en el puente no cobrar peaje y creo que el gesto de la doctora Fosati fue el primero le repito una frase mía que para mí todos estos temas los entra con el frente estábamos con 43 grados de fiebre con la rañaga bajamos a 39 luego de la rañaga los ministros del partido nacional han hecho que la fiebre ascendiera nuevamente a 41 grados de fiebre estamos mejor pero estamos con una fiebre muy alta y estamos no tomando las medidas firmes que se pueden tomar pero tienen costo político y muchas veces se evitan para no pagar ese costo ¿Quiere ser ministro del interior o su vida? ¿Quiero? ¿Quiere? No 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 quiero si la patria me lo exige ¿Quién se hizo para negarme? Y la barra no pide pero es es literal es la peor el peor destino que puede tener un ser humano es ser ministro del interior es la tumba de los cracks y por eso lo compadecía Geber en su momento pero eso no significa que si está en el baile no baile no si estamos en el baile hay que bailar Gustavo su vida muchas gracias me trataron demasiado bien no puede ser algo falló se ha frustrado porque no lo recibe el presidente y porque lo tratamos bien no, no lo primero no me frustra me frustra lo segundo hacemos un corte al regreso vamos a estar recibiendo al regreso